Normalmente, licenciado Barlet, aquí iniciamos con la cortesía de darles la bienvenida a los funcionarios, pero yo no puedo decir que usted es bienvenido. Su política representa pasado, un pasado que ve a las energías fósiles como opción por encima de las energías limpias. Desde la bancada naranja hemos construido una propuesta que se basa en tres ejes principales, más gobierno, más mercado, un país más sustentable. La reforma que se ha presentado va en contra de la lucha más importante de nuestra generación, el combate al cambio climático. Nos preocupa, director, que la Comisión no logre fortalecer sus finanzas, aun cuando cada año recibe mayores montos de recursos públicos y privados. Ese es el punto al que nosotros queremos llegar, que CFE invierta en la distribución, que obviamente se necesita, pero que permita a la generación, a quien lo hace de manera, con energías renovables, con energías limpias. Con energías eficientes. Pero hablo a nombre de una generación que entiende que el principal reto que vamos a tener los próximos años es la lucha contra el cambio climático. Y el bando al que usted está representando es el peor de los bandos posibles de nuestra generación. Movimiento Ciudadano 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 Gracias por ver el video